Desde el 22 de diciembre del año pasado se realizó un cierre parcial en el gobierno de los Estados Unidos. Una de las razones principales, la falta de acuerdo en el presupuesto de la construcción de un muro fronterizo. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pide un presupuesto de más de 5 mil millones de dólares para la construcción de un muro, que desde los inicios de su campaña electoral ha sido uno de sus objetivos. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo más durará este cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, aunque el presidente Trump advirtió a través de sus redes sociales que puede durar mucho más tiempo de lo que se tiene pensado, ya que es un tema demasiado importante para dejarlo pasar, además de anunciar de un cierre temporal en las garitas. El financiamiento para el proyecto de Trump del muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos ha sido el punto conflictivo en la aprobación de los presupuestos de varias dependencias gubernamentales. Para 50 en 50, Juan Villanueva.